...de manera financiera, ¿vale? Oye, ¿y un caballo por la calle aquí? Sí, yo anoche vi un carro. Es mío. Pasa una moto, un caballo, da igual. Una persona con antorchas. Dice, si pides un préstamo al banco, lo pagas en 30 años. Si robas un banco, estás fuera en 10 años. Sígueme para más consejos financieros. Yo llevo la build de las taquillas. Me lo voy a poner en estado, por favor. Oye, que Juan me está buscando un chuletón. Envíame en una caja. Yo también quiero uno. No, no. Es igual, lo hace igual, Ren, lo hace igual, tío. Voy, sí, 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 sí. Va a mirar también, espera. ¿Es morir no? Springboard. Hostia, Springboard. Es mal mapa, ¿eh? Yo no. Qué monas, en plan... Ah, vale, sí, oye. Pues hay un totem ahí que no se puede romper. ¿Cuál? Está en la carretera en unos arbustos. Es inaccesible, no puede romperlo. Es un bug. Sí, sí puedes. No, no, no. Sí sé que yo digo no. ¿Y que están cerrando arbustos y un árbol? Está entre arbustos y hay cubos de basura. Ah, no. Al lado de la carretera. Vale, ya está. Ese no se puede. Yo al Borja ese le conocí después, por lo que para mí, a Borja le sale bien el maizos. Me encanta cómo es primero de maizos, tío. Es maizos. ¡Ay, la lobby, tío! ¡Ay, la lobby! ¡Ay, la lobby, que nos parió! ¡Ay, la lobby, qué bueno! Creando tendencia. ¡Ay, mi cuello! Estoy con la rubia. ¡Rubia! Dime. Yo estoy con una china. Y me está mirando mal, ¿eh? ¡Que soy japonesa! ¡Coñe! No me fío. Que sí, hombre, que sí. ¿Tú quieres chuchi? Tiene quebrantamente. ¡Ja! ¿Quieres chuchi? ¿Aló? ¿Licor? ¿Licor de flores? Rollito de espiradera. También tenía si querías chuchis. Uy, aquí hay un tótem, Adam. ¡Yo quiero chuchis! Eh, pues ¿dónde? Déjalo, rompo yo. Repara tú. Aquí, aquí, aquí. Ya, ya, ya. El espíritu. ¡Pero! ¿Otra vez? Sí. No sea la misma, ¿no? ¡Rencorosa! Cuidado, Adam. Cuidado, Adam. Estoy en pared. ¿El motor de aquí arriba es que es de uno o de dos? De uno. Cuidado que se está transportando, Adam. No pasa nada. Lo tengo todo controlado. ¿O no? ¿Y se queda ahí? Capaz. Yo le rompo el tótem mientras. ¿En serio? ¿Se va a quedar ahí en el generador? ¿La penca? ¿Qué hacía esto de quebrantamentes? Te da agotamiento. Cuando el motor está un 50%. ¿Por qué se va? No lo entiendo. La escucho mucho, ¿no? Es que creo que hay un bus con el sonido, ¿eh? No entiendo. O sea, ¿se ha quedado media hora ahí? Está en... Está en el colegio. Va al colegio. Quita a Macarra. Macarra afuera, hombre. Joder. Pues me voy. ¡Hala! Agarra. Que aquí no cabe. Tanta espalda para una poca habitación. Pues me voy. Mira, a ver si veo el... Algunos. Algunos, reno. Te lo hago gratis. Las uñas también. I love it. Estamos como una mierda, Angie. Como una puta mierda. Mola. Las rubias y las rubias. Joder, qué asco de agotamiento. Somos como un imán. Si es como una cabra, dices. Juan, sí, envíadme dos chuletones de vaca, please, que estén bien tiernos. A ver si te va a mandar la vaca entera, más tierno imposible. Oye, Chibi, de toda esta buena gente que me trajiste el otro día... Está conmigo, me está conmigo. ¿Quién es el David? Mira, Rilly Eva, Rilly Eva, hace directos. ¿Rilly Eva has dicho? Rilly Eva. ¿Has dicho Rilly Eva? ¿Hay una hija? Rilly Eva. Hace ASMR. En la ducha. Hace ASMR en la ducha, con el agua. Hace pompitas ahí. No te he preguntado con qué hace las pompitas. ¡Haga! 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 También hace, muy de vez en cuando, muy, muy, muy de vez en cuando. Pero bueno, a veces también hace. Y a veces es más. Una vez hice uno. Tienes sus días. Llevo la build esta de aturdir en las taquillas. Seguido los dos. ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Mierda! Y por aquí, ahora mismo, que me estén hablando. Adiós, pero, poncha. Adiós. Adiós. Tranquila, nena. Yo te sacaré. ¡Espera que vuelve! ¡Y vuelve! ¡Qué hija de puta! ¿Se ha visto? No, la aturdío. ¡Puah! Y abre después de salir, ¿sabes? Hola. ¡Qué mala que es! ¿Cómo sabe que está por aquí? Si te pilla Chibi, que te pilla aquí en la taquilla delante mía. Y la aturdo. No, se vuelve. ¡Me va a campear! ¿Es la misma gilipollas de antes? No te lo pienses, Terenol. ¡Vete y tira recto! ¡Vete recto! ¡Tira recto! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira y cuando puedas, para antes de que se me quite la habilidad! No, se te va a corte y viene, chabrudo. No, viene conmigo, viene conmigo. Creo. Vale. Vale, para, para, para. No, no, está, está. Se ve un motor, mi motor. No pasa nada. Para que se me va a la mierda esta. Vale, 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 vale. Bueno, no, todavía me dura, pero... Está aquí. Vale. ¡Corre! ¿Se ha ido? ¡Qué mala que es la tía! Vale, estoy por el patio del colección. Voy a ver si hay algo que se hace. Sí, déjame. Me he metido en taquilla, he salido en su cara, me he ido y luego he abierto la taquilla. Es tonta. Lo que queda. ¡Uy! ¡Mierda! Pensaba que había ido por el otro lado, tío. Cago en la leche. Me estoy... Sí, se pasa mucho. Sí, puede ser, puede ser. Yo soy la paresa del Groot, ¿podriste? Hoy no me ha colgado todavía, ¿no? Hoy. A veces que soy muy maja, si no sabía que... ¿Alguien lleva tiempo prestado? Sí, ya te hemos hablado. Está conmigo, chicos, está conmigo. Vale, voy, voy. No tengo tiempo prestado, mierda. Descansa un ratito. Un besito, Reno. Está por aquí, ¿eh? Perdón, gracias por pasarte. Y yo sigo aquí, esperándote. Vete. Mira cómo ha vuelto el gancho al momento, macho. Está jugando muy rara. Está jugando muy cerdo. Está en el colegio. Pero, escúchame, eres tonta. Eres muy tonta. Tu madre ya lo dijo. Eres muy tonta y en tu casa no hay botijo. A ver, hija de mi vida. Que te noto un poco perdida. Pasa tu nere otra vez. Mira, vamos. Si a la misma pinca de antes tendría tela, ¿eh? Hola, Irene. Muy bien, guapo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguno cerca, chicos? Estoy yo cerca, pero estoy rompiendo todo. Sí, pero ella también está cerca. La tengo aquí en mi cara, ¿sabes? No jodas. O sea, la campeada mía, sí, está al lado del container, está. O sea, me está haciendo un face camping importante. Adam, la tienes detrás. Lo sé, lo sé. Voy para allá. ¡Corre! La tengo yo, la tengo yo. Si muero, cogerla. Es que si no... Estoy haciendo el motor de abajo. A ver, es que hago este motor y puedo encontrar la trampilla, ¿vale? Tengo que bajar a esta nula. Bueno, está aquí otra vez la pinca. El motor del suelo, ¿te lo conoces? ¿Ya está empezado, Adam? Sí, sí, lo estoy haciendo. Ya está. Este está casi, este también, ¿eh? Acábalo, acábalo, acábalo. Una vez acabado esto, ya está. Si muero, agarra uno la llave y fuera. De todas formas, la trampilla ya está, ir buscando. Ah, no, no está. No está, no está. Unos cuatro. A mí me mata, ¿eh? Vale. Voy a curarme en taquilla. Adam, sí, revisa el sótano. La tengo, la tengo. Está en el sótano de la otra casa. El sótano es el que tiene un... Vale, me estoy curando. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, en esta casa de aquí. Esta casa de aquí. Vale, vale, vale. Adam, voy, voy. Estate atento a cuando yo muera y coja la llave. Ah, que la tienes tú, vale. Sí, sí. Vale, muerto, agarra la llave. Voy, voy. Vale, chico, yo estoy aquí, ¿eh? La tienes, ¿no? No. Aquí no hay nada. Ahora. Tiene que estar en mi gancho. Vale, voy. Si no, la cojo. Vale, ¿la tienes? Sí. Vale, vale. Ven aquí, Adam. Voy, voy. Qué asco, cuánta cuca. Aquí está. ¿Y Chibi? Está aquí, está aquí también. Vale, abre. Vámonos. Vámonos. Pase usted. Vamos a hacerle. No es la misma, ¿no? Pero está más guarda aún. ¿Quién encontró el fin? El amigo de ¿qué tú? Espérate. Ríete. Es la misma de antes. ¿Es la misma? No, no. No, es la misma. Calla, calla. Que acá le baja de rango. A mí me salió a rango 4. Acá también la partida apareció en 5. No lo encontraba porque era de la silla de las caravanas. Ah, vale. Bueno, pero de la silla de las caravanas no. Yo tengo a Ketchup en Amiibo. Sí, sí, pero Ketchup tiene una numeración especial. Sí, creo que lo dije. Tiene una numeración especial, Ketchup. No, no era el mismo. Tenía Noel, ¿eh? Sí. Mira, Insidia, hija puta. Se lo pone ya directamente para campear. Pero no teníamos... O sea, pero yo en los álbumes tenemos a Ketchup. Sí, pero tiene una numeración especial.